Y hoy nos encontramos en el parque Juan Pablo II, donde en esta zona de abajo está la cascada, los cisnes, el laguito este, luego está el césped, tanto allí como allí, y la zona de escalada, y más arriba está el parque porque fue los niños y las colchonetas, y la cascada aquí enfrente de los cisnes. Los fotógrafos ahí compartiéndose ideas, aconsejándose a los fotógrafos cómo hacer mejor la foto, la modelo, aprovechando la cascada y la luz que tiene, para hacerse fotos, que es muy guapa también, no hay que decirlo. A ver si cae la noche para que enciendan la cascada, que se pueda aprovechar. ¿Vas a ir a la sesión de la oreja? Sí, claro, vestida esta vez de azafata. ¿Cómo llevas ya al vestuario? Pues no he empezado, ahora vamos a mañana, creo. Sí, mañana aprovecharé que abre todo ya, se pasan las fiestas y abre todo, para comprar la tela y empezar a cenar. ¿Y tú qué has hecho para llevarte esa foto tan bonita? ¿Cómo hiciste? Mi madre, tengo una... Coméntanos el diseño de la fotografía. Mira, para empezar, tengo una madre que es demasiado creativa, no puede parar quieta, siempre está pensando. Y a ella fue la que se le ideó, empezó a hacerme la ropa, empezó con las fotos. Ella fue la que hizo que empezara a venir a los Michael y esas cosas. Y pues a ella se le da todo, las manualidades y todo eso. Y probó un día hacerme ropa y miraba cómo la podía hacer. Y me lo hizo y fuimos a IMAX, que era... cuadraba bien con lo que estábamos haciendo. Fuimos a IMAX, que aprovechamos los aviones y... Nos lo basamos todo, aparte del pensamiento de mi madre, en páginas que vemos en internet, en Facebook, en las redes sociales, que siempre buscamos algo relacional. Y cacho de aquí, cacho de allá, vamos cogiendo y creando nuestra idea. ¿De la anterior sesión, qué recuerdo, qué te gustó más o menos? En los aviones, sobre todo, cómo eran, que estaban bien conservados y eran súper bonitos por dentro. Todos los botones que tenían y lo que usan para poder pilotar avión, pues eso... No sé, me pareció eso tan grande en un sitio tan pequeño, porque no es que sea amplio dentro de la avioneta. Y me impresionó verlo por dentro y poderme sentar dentro de una avioneta. ¿Y se gustaría volar? ¿Hacer un vuelo o rodar? No, sí, sí me gustaría. A mí esas cosas me gustan. ¿Esta es la otra? Sí, me encantaría. No. ¿Y tirarte a hacer un vuelo o tirarte? No, eso ya me lo pensaría más. Pero volar me da igual. Y pues a todas esas chicas que van a ir al aeroclub, les diría que aprovechen que es en el aeroclub, que no lleven un pantalón y una blusa y ya está. Sino que si pueden, económicamente y si tienen tiempo, busquen más y saquen partido de donde va a ser. Para que dé más juego, tanto a la modelo como al fotógrafo. Que no es cuestión de gastar dinero, sino que siempre en el almario tienes algo que no has usado y que te puede servir para la sesión o puedes modificarlo de alguna manera, un recorte o algo simple. Sin gastarte a veces nada, incluso nada, para aprovechar. Estoy estudiando en el Pérez Caldo Arte, el Bachillerato de Arte. Y allí nos enseñan, es Artes Escénicas, Música y Danza. Nos enseñan a interpretar. A nosotros por la nueva ley nos han quitado la asignatura de Artes Escénicas. Pero en literatura universal, no tan poemas que tenemos que interpretar. Y la señora nos da una serie de consejos para que lo hagamos bien. Y ahora está en proceso a ver si lo podemos interpretar para las personas del instituto. Y luego en cultura audiovisual nos enseñan la imagen. Y todo eso que nombré en un vídeo anterior, de lo que hay que tener en cuenta para la imagen, la luz, el color y eso. Bueno, recuerdo que ahora viene la Fashion Week University 2. Y es del 4 al 10 de este mes. Si queréis el diploma de la universidad, os tenéis que apuntar, matricular, perdón. Y de último día tenéis hasta mañana. El lunes serán diseñadores de moda, el martes fotógrafos y el miércoles modelos y las agencias. El jueves tendencias, estilismos y complementos. Y el viernes el emprendimiento de todos los aprendidos. Y luego el sábado a las 4 de la tarde en Dorama. Y el domingo desde por la mañana hasta por la tarde en el Aro Club. Todos los grupos están invitados a ir el lunes, el miércoles o cuando quieran a todos. Os espero ver. Y bueno, decir que yo estaré el miércoles allí. Y creo que los demás días también me apuntaré. Y pues nada, nos veremos pronto.